A sus cinco años su vida se ha centrado en el trabajo. Les hablamos de un perroguía de la ONCE que ha tenido que jubilarse por un problema en la piel. Ahora con su nueva familia aprende a hacer cosas que desconocía. Bueno, Daniel y Mercedes, contadnos cómo ha llegado Gunther a esta casa. Bueno, pues nos pusimos en contacto con la ONCE y su fundación del perroguía y solicitamos si alguno de los perros que se jubilan o que nos dan al 100% para prestar su servicio con una persona invidente, pues lo podríamos adaptar nosotros. Y así se obró el milagro, ¿no? Porque la llegada de Gunther aquí ha sido como un milagro, por lo que estoy viendo. Sí, ha sido una maravilla. Ha sido una maravilla. Es dulce, es cariñoso, es muy disciplinado. Y en este caso, pues bueno, en vez de ser muy mayor con alguna enfermedad, lo que tiene es alergia. Y ahora se la estamos tratando. Le gusta tocar la guitarra, ¿verdad, Gunther y Co? Le han hecho varias pruebas y luego se estresa, le sale el eczema, se rasca, esto pierde concentración. Un perroguía tiene que estar al 100% para prestar el servicio tan serio que presta y tan importante. A ver, María, ¿le podemos dar alguna orden de las que tenemos aquí escritas? Sí. ¡Échate! ¡Échate! Es muy bien. Y ahora la recompensa, ¿no? Es muy obediente este perro. Sí, sí. Todo lo que le digas lo sabe y lo entiende. Y todo lo que nos ponga aquí también lo sabe hacer. Es muy listo. Bueno, según pone aquí, pues se sabe sentar, también se sabe echar en su sitio, que es su cama, ¿no? Y luego, pues venir y obedecer a distancia, supongo. Sí, sí. En cualquier sitio le hice sitio y él ya siempre va a ir ahí pensando que es su cama. Yo sé que tú tienes ahora un poco el corazón partido, ¿no? Porque quieres que esté con tu abuela para que la cuide, para que la ayude, pero a ti te gustaría tenerlo en casa, ¿verdad? Claro, yo siempre he querido tener un perro en casa, pero bueno, me dicen que ahí está mejor porque tiene jardín y todo. Y bueno, ahí está mejor, pero claro, también viene aquí. Entonces, pues... Echa un pacto, ¿no? Con tu abuela. Sí. Siéntate. Muy bien. Yo en un principio, no sé si me hubiera decidido admitir tener un perro en casa. Y además tan grande, ¿no? Que para un piso. Pero con este, la verdad es que, o sea, no he tenido en ningún momento ninguna duda, porque claro, es un perro perfectamente educado. No se sube a ningún sitio, en la cocina no se sube a nada, no coge nada. Tú puedes tener comida, él no coge nada, o sea, es que es una pasada. Entonces, claro, dices, pues ¿dónde está el problema? Solo son beneficios casi, ¿no? Bueno, ¿recomendáis la experiencia de adoptar a un perro lazarillo? Por supuesto, y yo de verdad que, pues eso, no soy una persona excesivamente almante de tener perros en casa. Puedo decir que a mí me ha robado el corazón, de verdad, pero un montón. O sea, me cuesta que se lo lleve mi suegra, que es para la que en un principio se concibió la idea, vaya, que era para ella, ¿no? Y me cuesta a mí, le cuesta a mi hija y a mi marido también, la verdad. Bueno, pero fuera de eso, María, que ha sido la que ha recibido la sorpresa, ¿no? Encantada con él. Pues yo muy ilusionada porque, claro, vivo sola, una casa bastante grande y entonces, pues, está mucha compañía. Porque es que él no se mueve, ni la... Aún se debe suponer que yo también soy ciega, porque él va conmigo donde yo voy. Y luego tentíble. María, ¿qué problemas ha tenido usted la primera vez que los acaba a pasear? El único es que él me quería llevar a mí. Pensaba que usted también era ciega, ¿verdad? Que era invidente. Y él estiraba y entonces lo frenaba. Y le ha costado acostumbrarse a que guíe yo, porque, claro... Pero aún las órdenes, por ejemplo, si usted ahora le dice que se quede quieto, que se siente, le hará caso. Sí. A ver, ¿se lo podemos decir? Venga, siéntate, yo, sentado. Y usted tranquilamente puede entrar a hacer los recados a una tienda que él le esperará, ¿verdad? Sí, 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 sí. Él se queda así y lo puedo dejar incluso sin correa ni de nada, porque él no se mueve. ¿Está contenta usted con su nuevo compañero? Yo encuentro eso, que es una pena que estos bichos nos pueden hacer mucho bien a la gente mayor. Porque necesitamos, ellos necesitan cariño, pero nosotros también, y compañía. Pues enhorabuena y que vaya bien, vuestra nueva vida juntos. Muchas gracias a vosotros. Y mucho cariño el que se van a demostrar esta pareja de Zaragoza con motivo de su primer día de los enamorados. Ellos son Santi y Anabel. Y hoy dos de nuestros compañeros les han acompañado en la búsqueda del regalo perfecto para sorprender a su pareja.